Buenos días amigos, excelente día, lunes ya 22 de febrero del 2021, pues aquí transmitiendo un video en la calle Nicolás Bravo, en la colonia, ¿cómo se llama esta colonia? Zapata, acá por los Reyes La Paz. Esta avenida es una avenida principal de esta colonia, viene y se conecta en la autopista México-Puebla, la que va de cuota, la que viene de Chalco hacia Zaragoza, y sale esta avenida que se llama Nicolás Bravo, y aquí te vas, es como que un pequeño libramiento, un atajo para que agarres hacia, más adelante está lo que es la México-Puebla, pero la de cuota, la que va hacia Ayotla y Iztapaluca, y de ahí también agarras hacia lo que es Texcoco, la México-Texcoco, aquí donde van esos carros rojos, inicia lo que es el Eje 5 y Eje 6, con dirección hacia Iztapalapa, CDMX, esta es una colonia frontera, que hace entronque entre Ciudad de México y Estado de México, entre el municipio, creo La Paz, y lo que es CDMX, aquí inicia lo que es Eje 5 y Eje 6, hacia y ahí arriba, ya todo eso es Eje 6 y Eje 5, el Eje 5 es ahí, donde ven esa avenida, y Eje, ah no, si es Eje 5 el que sube, aquí inicia Eje 5, donde sube hacia Observatorio, y aquí donde viene esta camioneta, es Eje 6, aquí termina y empieza allá por Poniente, por Observatorio, esa camioneta me imagino que va hacia lo que es Iztapaluca, Yotla, o quizás Texcoco, ya muchos vehículos utilizan estos acotamientos, estos pequeños libramientos o atajos, para irse hacia lo que es Texcoco, La Paz, Chimalhuacán, Chalco, Iztapaluca, Yotla, y demás, ese es un cerro llamado creo La Caldera, o no me acuerdo como se llama, pero ya poco a poco iré diciéndoles, bueno, les reportó su amigo El Divino, aquí andamos en las colonias, visitando, en los municipios, en el estado, excelente inicio de semana, y buen día, lunes 22 de febrero, recuerda, límites entre La Paz e Iztapalapa, unos 500 metros hacia allá, menos, no, como 200 metros ya es CDMX, y hacia allá es los reyes La Paz, y hacia arriba, hacia arriba lo que es Iztapalapa, Chalco, y la autopista México-Puebla, la de Cuota, sales, avenidas, calles, parques, colonias, estado de México, CDMX, tu amigo El Divino te saluda.